¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con Kratos en el Go 1, en el Gozo War, en el Gozo War como lo queráis llamar También tengo que advertir, tengo que avisar que estamos en directo en la plataforma morada por si os queréis pasar un día Pero no os preocupéis porque esto se graba en directo pero luego se sube para Youtube Con todas las muertes y con todos los jaleos y con todas las depresiones que me puedan surgir si estoy fallando en los postes Bueno, la palabra depresión no es la más adecuada pero los bajones que nos entren pues al intentar pasar los postes o las columnas Y que nos veamos que no hay marcha atrás De todas maneras también quería comentar una cosita importante Y es que muchos de vosotros me habéis dicho A ver, Elenina, que Atenea no puede entrar en batalla contra su hermano Ares Porque Zeus dictó que no podía interferir ninguna divinidad Efectivamente, eso es lo mismo que pasó en Troya Es lo mismo que ocurrió en Troya Pero Atenea podía haber dicho Mira Zeus, me refanfinfla lo que me dices, voy a entrar en guerra Pero la interpretación que damos es de que se va a mantener al margen y de que hay un héroe que puede hacerlo Puede luchar, puede enfrentarse a Ares teniendo el apoyo de los dioses Como hemos visto con Atenea, como hemos visto con Poseidón, como hemos visto con Zeus Que yo quiero saber lo que ocurre después Porque luego se carga a todos los demás dioses Así que no sé qué narices ha pasado Pero para no alargarlo más Vamos allá Vamos a la plaza Vamos a cargar Ahí Vamos a ver Pero bueno A mí Atenea me parece que es bastante maja Me parece que es bastante mona Y ya os digo que la figura de Kratos Nos recuerda a la de cualquier héroe de la mitología griega Como os había dicho un odiseo, un teseo Es Heracles en todo su esplendor Ostras, espérate que aquí hay cofres Ay, espérate Un momento Que Ahí hay cofres Como puedo ir a esos cofres saltando A ver Pobre señora que se tiró Esto lo llevo fatal No, no, no Como puedo hacer Ah, espérate No entiendo muy bien No entiendo muy bien Saltas y R1 Vale Vale, estupendo Hola a todos Buenos días Buenas tardes Buenas Ostras, tú No puede ser que sea tan mala, eh A ver No pasa nada No pasa nada Está todo Solucionado Está todo arreglado No vuelvo Como haya más secciones así Lo vamos a pasar tremendamente mal No lo entiendo Vale No No No, no, no se puede Ah, vale Porque eso es una cornisa Vale, se puede No pasa nada Solo está ardiendo Atenas A ver Jope No lo entiendo Tengo que darle Al R1 Le estoy dando al 2 A ver Lo vamos a intentar Si a la siguiente vez No podemos Lo anulamos Vale Seguro que es el R1 Seguro que es el R1 Guay No me veo Haciéndolo No, no No, no No, no No, no No, porque no No, no No No, no me sale No me sale esto Vamos a No, no, no Yo pido disculpas Porque creo que esos cofres No los voy a poder coger En la vida Creo que no voy a poder nunca A ver Y si probamos Como En la esquina Me decís que En la esquina De la luz O sea Aquí No Aquí no A ver Aquí tenemos No No, no No, no Que va Es que vamos a tardar 44 años Eh Porque es Tirarte Y agarrarte Y Y vosotros Dad gracias A que estoy pasando El poste Aquí Podría haber Una casilla O algo Eh Es que me da rabia Porque hay unas plumas Y Y una gorgona Seguro No Me cachis En la mar No, no, no No vamos A ver Tengo miedo O sea Desde aquí Es que Jolín Es que me da rabia Porque Cada vez que caes Tienes que hacer todo esto Y es un follón No 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 El R1 No va Eh El R1 No va Ah Vale No hace falta apretarlo Vale A ver Último intento Mira También te digo Que si hay algún momento Más de esto O sea Aquí No va Eh Aquí no va Esto es lamentable No puedo No puedo Ah Podemos utilizar El doble salto También es cierto Podemos utilizar Lo ten Lo teníamos Lo tenemos Lo tenemos Fua Somos buenísimos Lo tenemos Ojo 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 Bien Nos ha llevado Cinco minutos Pero tenemos Aquí las plumas De fénix Y tenemos La gorgona Bien 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 Y tenemos Más orbes Por si fuera poco Fantástico Venga Pues ahora Subimos Y ya está Fenomenal Muy bien Muy bien Estupendo Lo hemos hecho Lo hemos hecho No seremos nosotros Unos cracks Entre todos Lo hacemos Cuando piensas En desistir Cuando piensas En dejarlo Siempre hay alguien Que dice Venga Se puede Y se puede Vamos a Vamos a Sobreescribir Oye Ojo cuidado Que me daría Mucho palo Morir ahora Y perderlo de nuevo Ay madre mía Muchas gracias A ver Ahora vamos A conseguir unos orbes Y luego vamos A subir las habilidades A ver Hola está guapo Cuidado Que tenemos aquí Bichejos Mira Dadme orbes Dadme orbes Corre viento Tomáis Oye Ostras Espérate Que hay un postre Va a tu casa Campeón Meteréis hasta las narices Hola Hola Venga Fuera Para vuestras casas Venga Pero siguen Apareciendo aquí Un montón De bichos De estos A ver Pedazo Santuario Este Pedazo Plaza A ver Tenemos Ostras El templo Del oráculo Que guapo Se ve Que guapo Se ve Espectacular Además Vemos aquí Dos Dos figuras Dos estatuas Que están Que son aladas Tienen alas Aquí Pero sostienen Un fuego Entonces Podemos plantearnos La posibilidad De que sean Nikke La personificación De la victoria Hermana De Vía Hermana De celos De Kratos Pero lo que me choca Es que tengan El fuego El fuego olímpico Quizás No sé Es interesante Es curioso Porque Nikke De donde viene La marca Nike Es de eso De la personificación De la victoria Que había sido Una Una criatura Que En algunas Versiones De los mitos Había Crecido Junto Con Atenea Y eran Grandes Amigas Ay pobre Oráculo Ayúdame Ay pobre Está reventada La pobre Muchacha De las Arpías Que son Las Raptoras Son Son Criaturas Que Bueno Con pezuñas Largas La verdad Que dan Bastante Asquete Y están Muy enlazadas Con el Con el Inframundo Con Hades Se podían Llevar A adultos A niños Pero tenían Un aspecto Bastante Terrible Vosotros Vosotros Sabéis Que las Valkirias Germanas Eran 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 Bastante Desagradables Por lo que Cuentan Pero luego Las Nórdicas Eran Maravillosas A ver Muere Hombre Ya Me sorprende Que en todos Los dos Oward Siempre Siempre Hay oráculos Siempre Hay oráculos Y Hace poco Hace pocos Años Se Descubrió Un oráculo En Atenas Y estaba Muy enlazado A la adivinación A través De las aguas Dice Tienes Las espadas Tu piel Es tan Válida Como la luna Eres El elegido No hay duda Tal vez Atenas Sobreviva Al fin Y al cabo Pero ten Cuidado No quiero Que mueras Antes De que Termine Esta tumba Una tumba En medio De una batalla Para quien es Viejo Para ti Hijo Vaya Sin duda Tengo mucho Que cavar Todo se revelará En el momento Adecuado Ostras Este señor Que podría Ser caronte Pero O puede ser Una representación De tanatos No me molestes Ahora hijo Tengo mucho Trabajo Que hacer Y tu También El poco Tiempo Que nos Queda Es oro Vale Puede ser Tengo mis sospechas De que este señor Puede ser una figura Bastante importante En la vida De Kratos Entonces Se me ocurre Que puede ser Algún familiar Que simplemente Sea un enterrador Sin más O Que sea Un dios Que puede ser Tanatos Podría ser Hades Que lo dudo Bastante Aunque Por ejemplo Como Kratos Mató a Perséfone Que Hades Se haya caracterizado En este señor Y esté preparando Su muerte O que sea Tanatos O que sea Zeus O que sea Zeus Por como usa La palabra Hijo Por la potencia De su voz Su aspecto Podría ser Podría ser LOL Muchas gracias Muchas gracias Maraguan Por esta Espartanidad Por este Regalazo Para Lorentel Por favor Esos Espartanitos Que se vean Esos Aux Que se lean Que sois Maravillosos Muchísimas Muchísimas Gracias Y ya Hemos encontrado Otra pluma De Fénix Y nos pone Aquí un punto De guardado Eso significa Que lo vamos A pesar Ahora mal Bien Espero que podamos Resolver Quien es ese señor Pero a ver Por el aspecto Desaliñado Podría ser Caronte Pero no puede ser Caronte Porque ya nos lo cargamos Entonces Puede ser Hades Zeus No lo sé Tengo dudas Voy a guardar Uy Si lo resolverás Si Ah vale Que es una incógnita Es una incógnita El personaje De De este señor Vale Vale Pues yo creo Que puede ser Hades Thanatos O Zeus Uno de esos tres Puede ser uno de esos tres O puede ser Odín Que ya nos lo estén Enlazando Con la Con la mitología Nórdica Efectivamente Pues si Si que sepáis Que Que bueno Atenas Bueno Muchas ciudades Están repletas De tesoros Pero lamentablemente Pues muchos de ellos Se han perdido U otros Siguen bajo tierra Pero que sepáis Que parece ser Que si Que hubo Oráculo En Atenas Vale Hay que ir por ese camino Que fea La arpía Si queréis saber La descripción De las Arpías Os recomiendo Que leáis A Virgilio Que hace Una descripción De ellas La más De interesante La más De curiosa Fijaos El agua Por todas Partes Esto no se Rompe A ver Ostras Vale Por cierto Por cierto Sé que a muchos De vosotros Os gusta La historia Militar El mundo Bélico Por ejemplo El hablar De las guerras Médicas Y una cosita Y otra Bueno Pues A ver Yo recomiendo Leer a Herodoto O leer a Atucides Muchas veces Pero sé que Son un poco Engorrosas Su lectura Es complicada Pero si Por ejemplo Me acabo de acordar Con estos No, no Esto no lo voy a abrir Me acabo de acordar Viendo Viendo Estas estatuas Es que si Os mola El tema De los Escudos Los Aspis Hay un Artículo De Despertaferro Muy Interesante A ver Bien A ver A ver Son muy feas Las arpías Son muy feas A ver Sé que esto Tengo que moverlo A algún lado Pero no tengo Ni para joder Idea Ah Espera Sí Ah vale Es que salen de aquí Vale Vale Espérate Que salen de aquí Entonces hay que taponar Un momento Si no van a estar saliendo Hasta el día del juicio final Un momentito Vale Y estas A ver Esta es como una sala De ellas Porque están representadas Y todo Ostras Igual no es por aquí Ah sí Sí Es por aquí Es por aquí Dios Que tocanarices Que son Para nuestra casa A ver Julín Es que no me dejaron Hacer nada A ver A ver Subimos Vamos a reventar El mando Ahí está Perfecto Subimos Ostras La verdad Que está guapísimo El rollo Este Escalera Pasarela Mazmorra Ostras Nos vuelven a pedir Ostras Tú Ostras Tú Ostras Vale 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 ¡Ostras! ¡No, no! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, espérate! Que ahí hay un cofre ¡Buf! ¡Qué va! ¡Buf! ¡Qué va! ¡Buf! ¡Buf! O sea, nos hemos saltado un cofre, ¿no? Pero voy a guardar Voy a guardar, voy a guardar Antes de nada A ver Uf, esto no lo llevo yo bien, ¿eh? No llevo bien lo de los postes De verdad, ¿eh? A ver No puedo ir a por el cofre ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! A ver Espera A ver Un momento A ver A ver, me decís que había un cofre para allá A ver A ver, vamos A ver Soy imbécil Soy imbécil, efectivamente A ver Vamos a mirar lo del cofre ¿De acuerdo? A ver Vale, claro El sentido era que hicimos muy bien En tapar los nidos En tapar los nichos Por donde salen las arpías Porque si no Nos iban a estar destrozando Hasta el día del juicio final A ver A ver Igual por aquí hay algo A ver Igual aquí hay algo Vale Vale, aquí no hay nada ¿En serio? Ostras, sí, sí Aquí hay cosas ¡Hemos cogido un cofre! ¡Hemos cogido un cofre! ¿Qué te ocurre, Rubi? No, no, no Quiero que estéis en la mierda Quiero que estéis a tope siempre Siempre Así A tope siempre Ah, mira Este Ah, vale Bueno, no pasa nada Bueno, hemos cogido un cofre Que nos Que nos hayamos saltado Así que está perfecto ¿Y por este otro lado hay cofre? ¿O no? No, por ahí no hay nada Pues nada Nos volvemos Nos vamos para atrás A ver A ver A ver Lo llevo muy mal, eh Lo llevo muy mal ¡Ay, no hay nada! ¡Ah! ¡No! ¡Mierdi! ¡Mierdi! ¡Ya me he liado! ¡Mierdi! Madre mía Cómo odio esta zona, eh Cómo odio esta zona, tú No quiero saber nada de ella Creo que me he confundido en directo Porque estoy viendo a un carro Así no es que me he lio Mira, paso, eh Mira, paso, eh A ver, espera Nada, nada Paso Nada, nada Es que entre el ruido de las arpías Entre Kemi Esto no se vea muy bien Y una cosa y otra Yo no veo ningún cofre por aquí, eh A ver A ver A ver Vámonos Ahora ya no volvemos Ya no volvemos Guardamos Y yo no, eh Yo no, eh Yo no, 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 no No, 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 no O sea, yo Yo guardo Y seguimos pa'lante No sé si vamos bien por este lado Porque vamos Vamos allá Qué guapo, eh Qué bonito Bien Maravilloso Increíble Me ha estresado Me ha estresado, eh A ver A ver, señores Quiero que abandonen Todos Este lugar Quiero que me dejéis En paz Ostras La música estresa Un montón, eh A ver A ver, a ver Qué pasa aquí, eh A ver qué hay aquí Ay, pobre La van a tirar Ay, vale Ostras Ostras, tú Ostras, tú Vale Ostras, tú Madre Esto Eh, no voy a poder O sea No voy a poder A ver Vale Tenemos Creo que le he liado ¿Verdad? A ver Vale Espera Vale Aquí hay un cofre Vamos a ver Sí, sí Ya sé que estás Ahí arriba Te voy a ayudar Ahora A ver La puerta La puerta Tiene una cerradura Con el símbolo Del oráculo Grabado En la superficie Solo el oráculo De Atenas Puede abrirla Vale A ver Abrimos esto Vale Vale Eh Espérate un momento Que Soy consciente De que por mi Mi forma de jugar Y mi forma de hacer Streams O vídeos Sé que nunca Le voy a gustar A todo el mundo Estoy aquí arriba Por favor Kratos Ayúdame Vale Eh Estamos pensando En que me falta Algo por ahí De acuerdo Ah vale Esto sube Genial Bien Aquí esto Vale Espera Espera Un momento Puedo arrastrar Esto ¿Verdad? Puedo Espérate Puedo tirar Esto Estamos en los Youtubes Estamos en los Youtubes Aquí dándolo Todo A ver Vale Se me ocurre Que esto Lo podemos Tirar Espero que no Se me rompa Vale Bien Y esta Se puede Tirar También Bien Estupendo A ver Ahora Que me dejes En paz Por favor Que me dejes En paz Un momento Por favor Déjame Un momento Leñe Que estoy Aquí Concentrada A ver Si te puedo Salvar la vida Leñes A ver Yo creo Que lo tenemos Esa es Lo que tengo Bueno No sé Si está bien Pero mi idea Es A ver Si estas Dos cosas Pueden ir Juntas Y si van Juntas Ah Mira Si van Juntas Puedo Saltar A las Lianas Que te calles Hombre Pesada Y entonces Tengo que Ponerlo Para este Lago Vale Estupendo Ahí Ahí Vale Aquí estará Bien A ver Vamos a probar Ay Dios mío Qué pesadilla De señora Vale Quizás Me pase Un poco Ahí Vamos a ver Si aquí Podemos Es que es Muy pesada La señora De verdad Pues Venga ya No puede ser Que tenga tanta Fuerza ¿Eh? Si va Ay Dios Vale Estamos Bien Ay Dios Mío Que si Hombre Que si La voy a matar Que si Hombre Que si Vale Me estoy Agobiando ¿Eh? A ver No Mierdi Mierdi Uff Vale Vale Por favor, Dios, ayúdame. No, no, mierdí. No. Jopelines, mierdí. Vamos a estar aquí, que lo sepáis, más o menos hasta mañana, ¿eh? No. Dios, es el olimpo. No me dejéis caer. No. Por favor, Dios, ayúdame. Mierdí. No voy a llegar, ¿eh? Muchas gracias por los follows. Muchas gracias. A ver. Vale, ya lo hemos hecho. ¡Lo hemos conseguido! Es que me pongo muy nerviosa con el doble toro. ¡Guau! Somos buenísimos. Somos buenísimos. Has venido a salvar Atenas, ¿verdad? Efectivamente. ¡Hola, hola! En microatura. Cuando el oráculo miró en su alma, vio una bestia y un hombre. Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó su mando con tan solo 50 soldados. Pero pronto ese número ascendió a miles. Sus tácticas eran crueles. Me cargué el micro de tanto. Madre mía. Madre mía. Pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción. Por todos los dioses, ¿por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos. Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Perdón. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios. ¡Un guatelete! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! A ver, se ve interesante. Se ve potente. Porque, primero de todo, vemos a un Kratos indomable, un Kratos salvaje y que lo tiene bajo control su mujer a la cual mata. Luego, nos hablan de la caja de Pandora. Bien sabéis que no era propiamente una caja, unos dicen que era una vasija, una pizos. Y ahí guardaba, bueno, os cuento un poco la historia de manera breve y rápida. Prometeo le había robado el fuego a los dioses y se lo había ofrecido a los hombres. Los hombres comenzaron a progresar, comenzaron a evolucionar y eso enfadó mucho a Zeus. Zeus castigó a Prometeo, uno de los que capturó, atrapó y ató a Prometeo, era Kratos junto con su hermana Bía. Y, mientras tanto, Zeus le pidió a Hefesto que, además de forjar unas cadenas para dejar atado al titán, también le mandaron un castigo a los hombres y fue la mujer. Diseñó una criatura bonita, perfecta y cada dios le insufló un talento, un don. La curiosidad, el amor y, junto a Pandora, iba una especie de vasija, una caja que no se podía abrir, porque estaban todas las desgracias y los males y la esperanza. ¿Qué pasa a Hermes? Le ofreció a Epimeteo Pandora, Epimeteo se enamoró y eso que Prometeo le había dicho a Epimeteo que no aceptará ningún regalo de Zeus, pero aceptó a Pandora, se casó con ella, tuvo descendencia, pirra, y Pandora abrió la caja porque ella era curiosa. Y ya sabéis lo que trajo consigo. Esa es la caja de Pandora. Luego, me llama muchísimo la atención que el símbolo del oráculo sea como la lechuza de Atenea, el búho de Atenea, que realmente no es una lechuza ni es un búho, sino que es un mochuelo y está enlazado, está vinculado a la perspicacia, a la sabiduría, a la filosofía. Y luego tenemos al oráculo con el símbolo de Omega, que está el Omega y Omicron. Una es, se podría ser una larga y otra sería la O breve. De todas maneras, el Omega en los primeros alfabetos griegos no estaba, ¿eh? Bueno, pues a ver, continuamos. Así que hay que ir por aquí. Era por aquí, ¿no? Era por aquí. A ver. A ver. Ostras. Vamos a guardar partida. Y si os parece bien, lo vamos a dejar aquí porque ha estado muy bien, ha estado muy curioso. Espero que os haya gustado. Si así ha sido like, si no os ha gustado, no pasa nada. Y si es la primera vez que tenéis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Gracias! ¡Gracias!